Se estaba marcando mi chicle así Buenos días Hola Ya tuvimos un selfie stick Es muy raro, es como un bastón gigante Pero pues ni modo, ya lo habíamos pagado Y... Nada, vamos ahorita al correo a mandar Unos papeles de la compañía Para decirles adiós para siempre Un sobre Y ya Después vamos a hacer otras cosas Otro día de mi gente Ya salimos del correo Solo nos tomó una hora mandar un sobre Pero no con mi culpa Claro que sí Pero bueno Ahora vamos a Al templo A nuestro templo por ahorita Porque es como ir a la iglesia aquí Para nosotros pues Sí Así que nos dirigimos a Gana El barrio de hoy Gana Bueno, uno en el primer barrio A ver vamos a hacer otra Y ahora le cambiaron todo aquí ¡Wow! ¡Wow! Así ya se aseguraron de que ya no pinten Esto siempre estaba horrible Como pintado, grafiteado Lleno de basura Y lo acaban de cambiar Ya Habían hecho un dibujo Según como representando todo Pero se ve muy feo Y eso se ve súper bonito Es la primera vez que se ve Es la primera vez que se ve A ver cuánto tiempo dura sin que lo grafiteen Miren esta La torre de Namsan Un señor que vende galletitas Esto no sé que se supone que es Flamezquita Si no Este es un edificio normal Esa va hacia la que pasa en la esquina Hacia allá se van Hacia Ghevanchon Y hacia acá A Noxapion Miren Noxapion Eso significa Alguien preguntó que qué significaba Pero no significa nada Es como un Una cosita linda Como cuando hacen Así No significa nada Pero mucha gente la usaba para decir adiós Nada la usaba para decir adiós Mucha gente ridícula como nosotros la usaba para decir adiós La gente en la vida real no Bye Quisela Diana Hola Veo sus videos Hola Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Ailin Hola Porque la estaba viendo desde Ailin Quisela Ya llegamos al gran año Tres años después Solo nos tomó otra hora Y Hoy Hoy no hace así Bueno aquí hace aire pero no hace tanto frío Por eso ven que salimos Sí Muy ligera Además nos estamos tratando de aclimatar Porque hoy es el día perfecto Del lugar a donde vamos va a estar así el clima entonces Claro estábamos probando si aguantamos solo con abrigo y sin chamarrón y va muy bien Sí porque ya saben que nuestra chamarra parece chamarra inflable Sí Entonces ocupa mucho espacio Y ya Y ya Ya llegamos al templo Aquí se vivió el revival ¿Qué es eso? Está bien Vamos a comprar algo Vamos Venimos a despedirnos del templo Y de cosas Templísticas Ajá Ah mira venden como mandarina seca Ay qué rico Qué interesante ¿No es de la India? No es de la India No es normal ¿Almendra? No es de la India 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 Almendra Sí, pero con esta señora Así no nada Miren ese bodita en el centro del agua Ay puedes echar monedas aquí ¿De cuánto te di? ¿De cuánto te di? Tomo una de 100 Aquí ¿Así? ¿echo todo o solo con la India? Echa lo que quieras Tienes que llegarle a la tortuguita Obvio, obvio Deja ponerle A ver yo Deja ver Es que no vaya yo a sentar la cámara o algo Ya ¿Qué tiene que tener el Buda? Oh Bien, bien No está nada más ¿Quieres otra? Tengo como de 10 A ver una y ya Están todas las que tengo yo Ah, sí Vamos Bien, bien No está mal, no está mal Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, porque nos gusta mucho este lugar para comer y es de nuestros favoritos. Y porque aquí hay un karaoke que también nos gusta, entonces dos pájaros de un tiro. Pero ese video de la barbacoa lo van a poder ver en More Double Trouble. Así es que de aquí se pueden ir para allá para ver el video. Que va a estar en inglés, pero igual pueden ver la comida que va a estar muy rica. Y si alguien le quiere subtitular, bienvenido. Y si alguien le quiere escuchar, bienvenido. Y si alguien le quiere escuchar, bienvenido. ¡Gracias! Uy, miren quién está ahí. Y ya comimos y la verdad es que comimos delicioso, muy muy delicioso. ¡Qué delicioso, qué gran barbacoa! No se pueden perder este video. Les vamos a dejar el link a nuestro segundo canal aquí abajo, porque ahorita ese video ya está arriba. Entonces, si quieren babear con comida deliciosa, vayan y véanlo. Y a los que viven aquí, vayan, es muy fácil, hay muchos de esa cadena. Y a los que vayan a venir, pónganlo en su lista de cosas donde debo comer. Muy rico y muy barato. Y ya nada, vamos a ir ahorita a un karaoke. A bajar, a toda esa carne. A sentarnos a cantar. Cada noche con todas estrellas. Son los... El otro día vi un video donde había una youtuber que estaba haciendo algo así. ¡Ay, qué risa me dio! La muchacha ahí sola. Sola ahí. ¿Quieres ir a esto o al otro? No, al otro. Pues nada, vamos a ir y luego saliendo. Saliendo yo creo que ya va a estar oscuro. Y ya van a poder ver a sus padres de aquí, de Young. Sí. Y saben qué, me van a decir, me van a criticar, pero abrieron un Taco Bell aquí a la otra calle. Pero no sé por qué, ya saben que mi antojo de burritos como que siempre está ahí presente. Entonces... No seas asociado. Tal vez me compre uno para comerme después. Solo tal vez. Solo tal vez. No me juzguen, por favor. Tal vez me lo coman la noche, tal vez mañana. No sabemos. Tal vez en el camino. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Este es nuestro cuarto Creo que ya habíamos venido aquí, ¿sí? Siento El señor que nos atendió parecía loco ¿Cuál les quiere? Ya no me acuerdo cómo se usa Creo que hace mucho que lo veíamos ¿Quién hablaré? Sí No me acuerdo No me acuerdo Música 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 Oigan ya terminamos en el nore y nos regalaron 90 minutos Solo pagamos 10 dólares y nos quedamos 2 horas y media creo que es lo más que hemos cantado ya repusimos como todo lo que no cantamos en los últimos meses